Salí con prisas para recoger a mi hijo del colegio. Aquel día, el tráfico era bastante fluido. Nada se interponía en mi camino, salvo algunos semáforos en rojo. Llevaba un buen rato esperando en un semáforo en rojo cuando me fijé en una mujer. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba ahí mirándome. Una vez ahí, no pude apartar la vista. Me miraba como una loca y me hacía señas con la mano, acariciando el pelo de la cabeza de un niño pequeño. El niño, su hijo supongo, llevaba ropas marrones holgadas y una máscara de cabra. Era un disfraz extraño. ¿Y quién lleva un disfraz si no es Halloween? Él también agitaba la mano en mi dirección y me miraba a través de aquella inquietante máscara. Pero su movimiento parecía más bien incómodo y forzado. Los ojos de la mujer podían ver a través de mí y casi podía sentir físicamente su mirada clavada en mí. Ni siquiera parpadeó. Me sentía desnuda y muy tensa. Y los ojos del chico... ¡Dios mío! Los ojos del chico suplicaban y pedían ayuda. La mujer empezó a impacientarse, agitando la mano con más fuerza cada segundo. Así que aparté la mirada porque no pude más. Por alguna razón, estaba aterrorizada. Necesitaba escapar. Cuando el semáforo se puso en verde, lo que me pareció una eternidad, arranqué. Ni siquiera me molesté en mirar atrás. Pensé que nada sería más aterrador que ese momento. Pero entonces llegué a la escuela. Y ahí me dijeron que mi hijo no estaba. Me dijeron que mi esposa ya lo había recogido. Pero yo no tengo esposa. Me dieron una nota diciendo que a ella les había pedido que me la dieran. No hay palabras para describir lo que sentí cuando la leí. La nota decía lo siguiente. No digas que no te di la oportunidad de despedirte. No digas que no te di la oportunidad de despedirte.